Tiene ganas, perdón Tiene ganas, perdón Tiene ganas Tiene ganas Es que está jugando de lateral como media punta Pero, pero ponele frijolito Quitate de ahí Ya lo puse, me voy a avisar cuando estemos Ya lo puse Saúl, quitate de ahí No, no, 7 sobre Ey Saúl, quitate de ahí Ay Ope Kurate Saúl, quitate de ahí Ustedes me dicen Dale, dale, ya estamos aquí Pero es así pues Bueno chicos, ya son las 7 No, 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 no Así como cuando se abren todos de una vez Todas las luces en los hip Es caminante, si no se abren de una vez No es caminante Es lo mismo La mierda llega tarde Es lo mismo que hubiera llegado antes No, 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 no No, 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 no No creo, ya solo queda el tren macho Felipe 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 ¿Pero usted escucha? Me voy a decirle algo El MI va a ser Fue el MD ¿A quién, mami? Ni tan malo Saliste del directo, cabrón Que ahorita se va a ir a ver si ya puso la tunca, dice Que aquí en Sol dice mucho ¿Vas a abrir eso? ¿O lo va a abrir a su mañana? No, espero Quieto ¿Van Tech? ¿Nos pasaron? Aquí está Saúl Ya no respondió este maigo Métete al chat maricón Yasef Yasef Ahí ya te fuiste a ver si puso la marrana Vamos a probar Eso luego faltamos Chupámana Yasef Esperate bien